En los medios sociales ha aparecido la situación del desborde del río Sainz, que no es verídico en atención a que nuestro monitoreo permanente por intermedio de carabineros de Cerro Sombrero no está informando el estado de situación del río en relación a sus niveles de aumento caudal que hoy día están en 0,54 y se ha mantenido durante todo el día, pero no hay desborde evidente del río en los sectores que están cercanos a la población. La única afectación posible en el sector donde está más alto que se desborde este río sería una afectación a un camino rural que está de acceso a una estancia y ya en este minuto los estancieros saben esta situación y tienen las medidas tomadas. Por lo tanto, no es efectivo que el río Sainz se haya desbordado.